Bueno, comenzamos con los estiramientos. Pierna atrás. Fíjate que la punta del pie mire hacia adelante para sentir el estiramiento del gemelo. Tu cuerpo en línea con la pierna, te puedes apoyar en la pierna de delante. Y respiraciones lentas y profundas. Mantenemos unos segunditos los estiramientos para tirar más. Y ahora fíjate, un pequeño cambio. Pero con ese pequeño cambio cambiamos el músculo que se estira. Dobla las rodillas y mira que no levantamos el talón del suelo. Es decir, no hacemos esto, no. Siga la planta del pie apoyada, dobla las rodillas. Y vamos a notar el estiramiento un poco más abajo con el gemelo, el sóleo. Lo mantenemos, la posición del cuerpo igual, solo hemos cambiado la posición de las rodillas. En todos los estiramientos vamos buscando notarlo. Si no lo notáis, yo os voy indicando. Pero si no lo notáis, doblarlo un poco más. O la posición del cuerpo quizás estén muy atrás. Si no lo notáis, porque no estoy bien colocado. Muy bien. Ahora sí que levanto el talón. Doblo la rodilla. Y ahora mira la cadera que va hacia atrás. Lo obligo hacia adentro y cadera hacia atrás. Aquí buscamos estirar el cuádricep y un poco también el flexor de la cadera. Un músculo que está por aquí dentro. Se nota toda esta parte. El estiramiento lo mantenemos. Lo mantenemos ahí. Expiramos. Y con la misma pierna que está detrás, no nos confundamos. La ponemos delante y estiramos su psiquiatribial. También lo notamos en el gemelo. Tienes que levantar la punta del pie. Mira mi cuerpo, que está en línea recta. Que no estamos haciendo curva. Estamos en línea recta a la espalda. Sacando un poquito la cadera hacia arriba. Si estamos así, lo notamos menos. Pero si ponemos la línea recta a la columna, entonces tira la cadera. La cadera tira del músculo, del psiquiatribial. Y notamos más el estiramiento. Esta rodilla, esta otra rodilla, la doblas para apoyarte. Y puedes cogerte la punta del pie. Lo mantenemos. Respiraciones lentas. Apoya la planta del pie. Sube redondeando la espalda. Despacito. Estira la espalda. Espalda. Por último, subes el cuello. Bien. Seguimos con la misma pierna. Pero esta vez la cruzas por delante. Y nos vamos hacia el lado derecho. Pierna derecha es la que está por delante. Te vas hacia el lado derecho. Aquí donde lo estamos notando es en la pierna izquierda, la zona del glúteo. Esta zona de aquí. Y un poco bajando. Mantenemos. Vas respirando. En los estiramientos, cada vez que sueltas aire, intentas llegar un poco más lejos. Para estirar más y relajar más la musculatura. Pasa abajo. Este viene muy bien para el ciático. Los que tenemos un poco el ciático. Un poco ahí. Que nos duele. O que lo notamos. Viene muy bien. Sube redondeando la espalda. Muy bien. Comenzamos con la otra pierna. Izquierda. Gemelo. Lo mismo atrás. Planta del pie apoyada. La punta del pie que mira hacia delante. Si pones el pie así no lo estiras. Ahí. Y mantenemos la espalda en línea con la pierna. Nos apoyamos delante. Respiramos. Y ahora doblamos las rodillas y levantar el talón. Ahí tengo. Busco el estiramiento del soleo. Que está más abajo que el gemelo. Por aquí. En esta zona se nota. Y ahora sí levanto el talón. Doblo las rodillas. Y la cadera hacia adentro. Ombligo hacia adentro. Para estirar toda esta parte. Guárdicep y flexor de cadera. Muy bien. Con la misma pierna. Adelante. Apoya el talón. Apóyate en la otra pierna. Fíjate aquí. La rodilla recta. Levanta el pie. Y recuerda la espalda recta. Que no estemos así curvada. Recta. Cógete el pie. Lo mantengo. Intentas bajar cada vez más. Respirando. Siempre intentas estirar más cuando estás soltando el aire. Cuando exhalo, intento llegar un poco más abajo. Me quedo ahí. Cuando vuelves a soltar el aire, intentas llegar un poco más abajo. Y redondeo la espalda. Subo. 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 Despacito estirando espalda. Y arriba. La pierna izquierda. Bajas hacia el lado izquierdo. Lo pongo así para que lo veas mejor. Y la zona que estiro es esta. La pierna de atrás debe de estar estirada. La de adelante, no. La de adelante doblada. La de atrás es la importante, la que estamos estirando. Respira, baja un poco más. Un poco más. Redondeo. Redondeo. Estira, estira, estira. Estira. Vamos ahora a los brazos, que hemos trabajado un poco por zona de pecho. Utilice. Para estirar la parte del pecho y hombro anterior, manos detrás. Aquí. Agarra los dedos. Ahí. Intenta no arquear la espalda. Vale. De recta, apretando el abdomen. Ahí. Sube los brazos. Puedes bajar un poco. Muy bien. Brazo. Mano en el codo y tiras por detrás de la cabeza para estirar tríceps. Y aprovechamos también ese movimiento para estirar cintura. Estamos tirando del codo tríceps y cintura. Ahora, las situaciones, cuando sueltas aire, bajas un poco más. Cambia. Agregamos. Un poco más. Más. El cuello vamos a estirar un poco también, porque al hacer las lesiones puede que se nos acarga un poquito y además, de todas las maneras, siempre es bueno estirarlo. Esta parte de aquí, el hombro, quédalo abajo, incluso mira el hombro y la mano como empujo hacia abajo y tiro de la cabeza al lado contrario para buscar ahí el estiramiento. Entonces, hombro abajo, cabeza al otro lado. Cuando tengáis el cuello un poquito de sobrecarga, contractura, este estiramiento, en este, y hay unos cuantos más que tengo por ahí en mis vídeos. Tengo estiramiento de clara cervicales, clara zona lumbar, incluso la zona de ciático, clara de dolores, de ciático, urbales. Bueno. Recuerda, empuja. Te va ocupando el hombro, el estiramiento. Muy bien. Y ahora, ya por último, manos detrás de la cabeza. Y ahora, por la espalda, la columna recta. Bajas la cabeza, estiras la parte cervical. La parte cervical. La espalda está recta. Solo redondeo la parte cervical y empujando la cabeza hacia abajo. Respirando. No hace falta apretar mucho. Notar el estiramiento solamente. No hay que ser muy brutos. Buscar un poco el estiramiento. Que no notemos ningún pinchazo ni ningún dolor fuerte. Que se note como dolor de estiramiento. Que se note que estás estirando. No llegues al dolor fuerte. Respira. Y ahora baja un poco más. Ahora sí que estamos redondeando toda la columna. Lo notamos de arriba a abajo. Toda la columna. Y lo mantenemos. Sube. Muy bien. Respira. Relájate. Respira. Relájate. Y estos son los estiramientos de hoy. Bueno. Los me gustas. Quiero muchos. Suscríbete. Si es la primera vez que ves el vídeo. Sigue los otros retos que tengo anteriores. No empieces por el último. Y nos vemos en el siguiente. ¿Vale?